Hola, soy el profesor Mario Monroy y hoy vengo a hablarles del semillero de investigación que lidero llamado Ecotoxicología, Medio Ambiente y Sociedad. Este semillero se ha creado debido al progresivo crecimiento de la contaminación en nuestro territorio y a la falta de formación de personal calificado para afrontar esta problemática. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Colombia es el segundo país en Latinoamérica con peor calidad de aire según la Organización Mundial de la Salud? ¿O que es el segundo país a nivel mundial que más contamina con mercurio sus cuerpos de agua? Por este tipo de razones es importante conocer conceptos de ecología y toxicología, como por ejemplo los tipos de estrés, las vías de respuesta que puede tener un organismo para hacerle frente a un contaminante, las interacciones de estos con variables biológicas o fisicoquímicas, qué especies pueden ser buenas bioindicadoras del estado de salud de un ecosistema y qué biomarcadores pueden indicarnos o darnos una evidencia de los efectos que pueden tener diferentes tipos de contaminantes, como metales pesados o como pesticidas en los diferentes ecosistemas que estemos estudiando. Desde que se creó este semillero de investigación en enero del presente año, he formado 10 estudiantes en conceptos y técnicas para el monitoreo o planteamiento de proyectos en los temas que he expuesto anteriormente. Actualmente hemos logrado estructurar tres proyectos de investigación y estamos sentando las bases para algunos otros. Todo esto lo hemos logrado o lo hemos realizado analizando y discutiendo temas de actualidad que involucren la relación entre la parte social con respecto a la parte ambiental, tocando diferentes disciplinas como por ejemplo la fisiología o la bioquímica. Por lo tanto, los invito a ser parte de este grupo. Si están interesados, por favor escriban a esta dirección que aparece aquí. Muchísimas gracias por su atención.